El coro Cantoría Hiponensis de Valencia, la Unión Musical Nuestra Señora de los Puellos de Alcañiz, la Coral de Zaragoza y la Polifónica Turolense, participarán este sábado en la decimotercera edición del Encuentro Coral Ciudad de Teruel. Nuestra Señora de los Puellos, de la Virgen de los Puellos, es una coral joven, es relativamente joven, lleva pocos años en el mundo de la música coral, pero tenemos noticias de su buen hacer. Conocemos a otra, que es la de Hiponensis de Valencia. Hemos cantado ya con ellos en Valencia. Son muchos, es un orfeón que tiene 75 coralistas, entre 75 y 80, claro, depende también de los viajes y la capacidad de los autobuses y de la forma de tratar el viaje. Y, por fin, la de Zaragoza. Es una coral bastante antigua, es una coral con mucha solera. Lo más destacable del evento, que se celebrará el sábado por la tarde en el Claustro del Obispado, es la variedad del repertorio de las corales participantes. A pesar de las estrecheces, contamos con un programa y un elenco que destaca, no solo por la variedad, sino también por la calidad de las agrupaciones corales que participan en este encuentro del sábado, día 25, en el Claustro del Obispado, que tradicionalmente se queda pequeño para reunir este tipo de evento, pero es un marco adecuado, escogido además por aquellos que participan y además por su sonoridad y por ambientación, pues también muy destacado por aquellas agrupaciones que vienen. La convocatoria de este acto vuelve a poner de manifiesto la necesidad de contar con un auditorio que reúna las condiciones necesarias para la celebración de todo tipo de actividades culturales. Si no todas aquellas manifestaciones culturales, que son muchas que se realizan en la ciudad, tanto promovidas por el ayuntamiento como por asociaciones o agrupaciones de nuestra ciudad, sería un marco ideal y bueno, pues es el logro o es el empeño de todos los años y en ello estamos. Pienso que antes que tarde lo conseguiremos, aunque sea solo por el empeño que muchos tenemos en ello. Alrededor de 200 voces participarán en el Encuentro Coral Ciudad de Teruel.